Ahora mismo, a esta misma hora de la noche, muchas personas que conocéis estarán consumiendo algún tipo de droga, igual también vosotros mismos, legales o ilegales. La cerveza la estará tomando tu compañero de trabajo antes de subir a casa, el hachís lo está fumando en un banco del parque el hijo de un amigo, la heroína, de nuevo de moda, la está consumiendo el vecino de abajo que se ha quedado en el paro la semana pasada, la cocaína la está esnifando el guardia jurado con quien te encuentras todas las mañanas en el tren, el ansiolítico recetado por el médico, lo está devorando la madre de tu chica que ya no sabe qué hacer con su vida, un whisky que estamos tomando aquí juntitos, la droga está en todas partes y llega a todos. Para hablar de este tema hoy me acompaña una persona muy especial, Antonio Escotado, filósofo, profesor universitario, ensayista, autor de la historia general de las drogas y quizá el autor del mejor tratado sobre este tema escrito hasta el momento en cualquier idioma. Antonio, buenas noches, sé que quieres comentar cosas sobre mi speech inicial pero déjame que entremos con el tema de las drogas. Encantado. Uno mira el debate y yo me pregunto, ¿hemos avanzado algo en los últimos 20 años? Bueno, así si lo miras filosóficamente, se diría que por primera vez en 100 años el discurso prohibicionista ha calado en la gente. O sea, yo diría que después de conseguir la Convención Internacional del 71 sobre sustancias psicotrópicas, el gobierno americano había conseguido el prodigio de tener el mismo programa que los saudíes, que Moscú, todavía soviético, que Fidel Castro y que Bélgica. Eso fue un gran éxito que les costó unas tremendas inversiones durante décadas para una empresa que evidentemente, Juan Carlos, como todas las cruzadas, conspira contra sí misma. Igual que perseguir las brujas lejos de acabar con ellas, como muy bien cuenta, por ejemplo, Román de la Rosa, las multiplicó hasta llegar a pensar que eran un tercio de las mujeres europeas. Cuando en el siglo XII, la primera mención hablaba de unas pobres ancianas, ahí de alguna aldea, que por supuesto seguían utilizando la botánica medicinal de la vieja religión europea. Pues entonces, la Convención Internacional del 71 es el momento donde los americanos pueden felicitarse de que la guerra contra la droga, que es algo así como si por ejemplo decimos guerra contra la química, guerra contra el ingenio humano, que fuera abrazada por las más diversas confesiones políticos. ¿Por qué lo hicieron? Los norteamericanos. En general, porque los norteamericanos y luego tuvieron esa capacidad de generar ese discurso. Viene vinculado con fenómenos sociológicos, políticos, como el segundo gran despertar, probablemente los espectadores no saben ni de lo que hablo, y con la doctrina del destino manifiesto. Es una cosa que sobre todo los reverendos negros empiezan a lanzar a finales del XIX, principios del XX, pero también reverendos blancos, por supuesto, aquí coincidiendo protestantes y no protestantes. Y digamos que esa iniciativa de que América como país del futuro tiene que encargarse de limpiar al mundo de la impureza y los peligros que se derivan de los paraísos artificiales, la expresión paraísos artificiales, como sabes, viene de Baudelaire, 1852, un escrito sobre el vino y el hachís, donde fustiga, por cierto, de manera inmisericordia a los astemios, diciendo que son cobardes e hipócritas, etc. Pero al final de ese escrito te encuentras con la curiosa cosa de que el propio Baudelaire dice que, como es un placer tan grande, hachís, comer hachís en forma de agua, mezcla, una preparación con opio, mantequilla, mieltan, que es tan grande el placer que desafía la omnipotencia divina y que tenemos que decir que no, que el hombre no tiene derecho a paraísos artificiales. Claro, Antonio, pero entonces tenemos que irnos un poquito más atrás, ¿no? No, es que fíjate que eso de los 850 coincide con lo que están diciendo en el 890, los americanos con el gran despertar, el destino manifiesto de América que es encabezar todo, y entonces recordemos muy bien que el origen de esto es la ley seca, la ley seca se aprueba en el 17, o sea, se presenta en el 14 tiene dos años de no vigencia para preparar al personal y como se pierde tal cantidad de dinero, no grabando los alcoholes, porque quedan prohibidos, le dice el secretario del Tesoro al presidente correspondiente, oiga, hay que hacer algo, y entonces se aprueba la enmienda, no sé, 14 o 16, que lanza por primera vez en el mundo el impuesto directo, no había incontax, no había IRPF, el IRPF viene de sostener la prohibición del alcohol, la ley seca, después esta prohibición del alcohol se fue extendiendo a otras sustancias y el propio alcohol, veintitantos años más tarde, se quita la prohibición. Evidentemente con el alcohol surge el crimen organizado, pero claro, el crimen organizado de Al Capone es una broma comparado con lo que ahora tenemos en México. Claro, pero déjame que te pregunte porque también tú estás planteando una cuestión muy estructural, digamos que explica cuáles son las razones, pero quedaría por explicar por qué tanta gente interioriza realmente que la droga es mala. Ahí está, yo te digo que en el 71 no tenían al público, fue difícil conseguir que las personas, el ciudadano a pie se lo creyese, porque el ciudadano a pie se lo acostumbraba que en la farmacia se lo van los enfermos, y que bueno, él tenía todo lo que quería en la farmacia y de repente todo cambia, y hay que hacer una fuerte presión en que crear brigadas, o sea, en el 71 está todo vinculado, con una fortísima inversión en crear brigadas de estupefacientes donde no las había, estamos hablando de 100 países que las crean entonces, y concienciar, como dice, a mi juicio la guerra esta ya desde principios del siglo XXI se llegó a una situación como de armisticio, o sea, lo que tenemos ahora en España. ¿Tú te sientes percibido por fumarte un porro o hacerte una línea de cocaína? No, trill, sí que hay leyes que te pueden castigar por eso o multar por eso. Si lo hiciera yo en concreto me castigarían mucho, si lo hacen otros, de otros partidos, seguramente les castigarían menos. Bueno, puede ser, pero el caso es que tenemos una situación de amnisticio práctico, los jueces no están por la labor, yo creo que influí bastante con un libro llamado Majestades, Crímenes y Víctimas en los años 80, porque mi idea de que era un crimen sin víctimas y de que estaba siendo perseguido mediante provocación, era policía. Es decir, que la policía se aliaba con los propios gángsteres para pillar aquí un poquito y dejar que pasase por el otro lado el grueso. Entonces, de alguna manera, el Supremo me hizo caso, la doctrina legal española pasó de llamarlo tentativa imposible de delitos, acaso como el mío, pues naturalmente estabas facilitando una incautación de drogas y por tanto colaborando con la justicia, y pasó de llamarlo tentativa imposible de delitos a delitos provocados y a absorber, que es lo que tenemos ahora. Eso, evidentemente, me parece algo como armisticio, y por tanto inclinarse hacia lo que llaman reducción de daños, política de reducción de daños. Y eso, como tú dices, es así, ¿por qué sigue habiendo tantas reticencias, por ejemplo, a hacer un análisis de lo que significó la heroína durante la transición en España? Es que es muy interesante eso, soy muy amigo y dirigí la tesis doctoral de Juan Carlos Susó, que es el único que ha estudiado el asunto como estudian los historiadores de fuentes primarias a fondo. O sea, Juan Carlos ha escrito la única historia de las drogas de España fiable y además académica hoy en día. Son libros 700 páginas que se llaman 115 años de provisión o de relación estatal con las drogas. Pues Juan Carlos es el que ha estudiado a fondo la cuestión de la heroína del País Vasco y la supuesta distribución de caballo para frenar el afán revolucionario de los jóvenes judanis. Juan Carlos ha demostrado, yo ya lo sabía antes, que es un camelo, es decir, que nunca se repartió gratis con fines contra revolucionarios. En realidad son ecos de una iniciativa, esta sí probada, de dos agentes del FBI que intentando entrampar a Malcolm X, que poco después sería asesinado por miembros de su propia secta, sí intentaron hacer una maniobra. En el caso del País Vasco está el informe de Navajas, que sí que reconocía... Ah, pero no se puede comparar en la autoridad a la obra de Eusó. Eusó usa fuentes primarias, el informe de Navajas sería una fuente primaria. Claro, pero es que cuando uno usa 100.000 fuentes primarias, eso es 10.000, y la escriba y otro utiliza un par de cosas que ha oído decir, pues no es lo mismo, Juan Carlos. Y sí que se condenó, por ejemplo, a la Guardia Civil, a algunos responsables de la Guardia Civil, en el cuartel de Incha Urrondo sí que se demostró que se usaba. Pero en comparación con la cantidad de implicaciones de la Guardia Civil en tráfico ilegal de drogas en otras zonas, es una broma. O sea, imagínate lo que han sido las condenas de Guardia Civil espringados en toda la costa de Levante, en Cádiz, en Algeciras... Vamos, estamos hablando de una proporción de 100 a 1, quizá. Si aplicáramos, y tú que eres sociólogo, a la imaginación sociológica de Wright Mills, sí que nos saldría que en determinados lugares, realmente muy conflictivos, bueno, de repente sí que es verdad que aparece la heroína. Yo nunca la entendí, ¿eh? Nunca repartía gratis, pero eso es una maniobra tipo Maquiavelo que no creo que... Bueno, pero si hasta el capitalismo repartía la soda gratis para decir que... Ahí está, pero es que no es así. Es un planteamiento muy capitalista, la reparte gratis y luego tienes clientes. Tampoco es una cosa tan disparatada. La heroína, no sé si la conoces. Personalmente no la conozco. La conozco a través de familiares, así que su entorno se convirtió aquello en una sangría. No hay duda alguna de que el uso racional de heroína, que lo han hecho, digamos, cientos o miles de personas, uso racional, estimula la vigilia intelectual, la diligencia y el sentido crítico. Naturalmente se puede utilizar como coartada para robar, matar, engañar, etcétera, etcétera. Pero eso no le cambia su naturaleza química ni sus efectos orgánicos, biológicos, a ese fármaco. De modo que intentar desactivar una reivindicación política con el fármaco que más estimula la reflexión, el sentido crítico y la distancia estética es simplemente un disparate. ¿Crees que es posible un uso sensato de la heroína? No creo que es posible, está más que demostrado. Los escenarios que hemos visto, Antonio, de devastación vinculada. ¿Qué piensas de Goethe? ¿Qué piensas de Wagner? ¿Qué piensas de Nietzsche? ¿Qué piensas de Coleridge? ¿Qué piensas de Baudelaire? Todos ellos son usuarios regulares de opio, de morfina. Todavía no se había descubierto la heroína, que no es más que un refinado de morfina con ácido acético, con vinagre. Digamos que tú cueces en vinagre la morfina y ahí tienes la heroína. Te sube el mol, es decir, el peso químico, un 0,2. Por ejemplo, si, por ejemplo, cueces 4 gramos de morfina con ácido acético, te van a salir 5 de heroína. Si te das una idea. Sin embargo, la heroína, además de ser más activa que la morfina, y pesar más, es mucho más autocrítica. Es decir, es un fármaco que si no se toma como coartada para declararse inimputable, al contrario, estimula el rendimiento intelectual de gentes como Goya, como Goethe, como Nietzsche, como los... ¿Cómo explicamos, Antonio, los picos, por ejemplo, en el consumo de heroína en España? Por ejemplo, ahora estamos, al parecer, otra vez en un pico de un alto consumo de heroína. ¿Cómo explicamos ese renacer? Bueno, es que, como hablabas antes de la imaginación sociológica, te darás cuenta de que, igual que en economía, el más mínimo indicio de temor se desemboca en un pánico, en una retirada de fondos y la pérdida de la liquidez de un mercado, igual las noticias que se dan, prácticamente todas sesgadas y falsas, pues influyen en el personal. Si yo todavía no acabé de decir lo que quería decir al principio, que la situación práctica de armisticio que vivimos, por ejemplo, en España y en otros países de Europa, esa situación partía de que las personas de la calle, el ciudadano de la calle, no estaba convencido. Pero ahora, yo diría que los jueces, los legisladores, tú, yo, todos los creadores de opinión pública, somos... tenemos... estamos al cabo de la calle, sabemos que es una cruzada que fracasa triunfando y triunfa fracasando. Lo sabemos, igual que la cruzada contra las brujas o contra el libre pensamiento, contra la sodomía, lo sabemos, pero en cambio el pueblo este que antes se llamaba mayoría silenciosa, a mi juicio, por primera vez, justamente porque la parte institucional ha dejado de creer, es quien sostiene la iniciativa. ¿Crees que si hiciéramos una prueba, no sé, de uso de cocaína en el Parlamento español, saldría altamente positivo? Pues no creo que altamente positivo, pero sí un 10-15% daría, porque se han hecho pruebas equivalentes en el italiano, y aunque el Supremo prohibió publicar los resultados... ¿Por qué prohibió que se publicase los resultados? Por la misma cosa que ha prohibido... porque no se puede publicar todo lo que se toma con cámaras secretas, que es una doctrina que empezó el Tribunal Supremo italiano y que el Tribunal Supremo español aprobó... No porque haga daño a la moral democrática del país. No, no es otra forma de autocensura o de censura... Tony, hemos preguntado a dos personas, dos tipos de personas que han estado muy involucradas en la droga, un guardia civil y un médico. Vamos a escuchar al guardia civil. La línea de la concepción es la entrada, podríamos decir, el campo de Gibraltar, el estrecho es la entrada de droga de Europa, de hecho, por la provincia de Cádiz, entra el 40% del hachí que se incauta en España, ¿no? Por lo tanto, se está utilizando, por otras mafias, esa ruta del hachí para introducir la cocaína. Y a mí me sigue preocupando sobre todo más es, ¿por qué en Cádiz no hay Málaga y no en Huelva? Porque en Cádiz tenemos esos condicionantes de una tasa altísima de desempleo, un abandono absoluto por los dos partidos viejos, Partido Popular y Partido Socialista. La Guardia Civil tiene medios para frenar esta entrada, pero las mafias tienen más medios que nosotros. Verdaderamente con los medios que dispone la Guardia Civil hoy puede hacer parte del trabajo, pero no todo el trabajo. El problema del narcotráfico no es de policías y guardias civiles, no se solucionan con más policías y guardias civiles, sino con políticas integrales de planes de empleo. Estamos hablando que en Cádiz tenemos los tres municipios con más paros de Europa. La política de lucha contra el narcotráfico ha fallado. Podríamos decir que el Estado de Derecho, la sociedad española, la democracia, pues no ha ganado la lucha del narcotráfico. Llama la atención que los responsables de la Guardia Civil, por lo general, igual no se atreven a decirlo públicamente, pero muchos debates privados reconocen que esta batalla se ha perdido. Claro, pero si es lo que te decía antes, y tú y yo lo sabemos, y lo sabe Rajoy, y lo sabe Clinton, y lo sabe Soros, y lo saben todos los que pinchan y cortan el bacalao, saben que esto, sin embargo, es muy difícil dar marcha atrás. ¿Tú te crees que alguien dijo, disculpen, yo he hecho la cruzada para tomar el santo sepulcro y era un error? Luego he lanzado a millones de niños con un cirio para recobrar el santo sepulcro. Fue un error y morieron cientos de miles cuando no fueron vendidos como esclavos, y eran niños impugres. Luego fue un error perseguir a las brujas, fue un error perseguir a los sodomitas, fue un error perseguir el libre pensamiento, ¿tú lo has visto en alguna parte una declaración expresa de arrepentimiento? No la ha habido. Lo difícil aquí es, después de haberse metido en este enjuague, salir. ¿Cómo se han solucionado las cruzadas previas? Con silencio, con susurros, dejando pasar, dejando esto que llamo armisticio. La solución pasa por la legalización. ¿Qué importa? Legalización, Juan Carlos, sería un despropósito, sería algo así como reconocerle al Estado el derecho de legislar sobre el estado de ánimo de los ciudadanos, y por ejemplo decir, no, es legal pintar, es legal viajar, es legal casarse con quien uno quiera. ¿Qué dice, hombre? Es muy sencillo. Tenemos ya escrito desde el, creo que el 94, una mayoría de fiscales, magistrados y penalistas españoles, yo creo que por lo hago de pilo al libro, diciendo, ¿qué hay que hacer para acabar con la cruzada? Pues mira, cambiar un artículo de la ley del medicamento y suprimir el 344 del código penal. Nada más, ¿con qué quites eso? No hay que legalizar nada, hay que derogar la prohibición, Juan Carlos, hay que acordarse de que la prohibición fue un experimento, digamos que un experimento súper bien intencionado, súper bien intencionado, pero más manifiesto que el experimento es un remedio que encona el mal, no puede ser. Tengo que reconocer que en mi generación la heroína no se ha dado mucho miedo porque hemos visto a mucha gente deteriorada. Claro, pero sin tener experiencia de primera mano, tú por ejemplo ves que un tío dice que ha leído a Nietzsche y por tanto mata a John Lennon, ¿por eso vas a despreciar a Nietzsche? No, es una inferencia ilegítima. Hombre, la causalidad que hay entre el consumo de determinadas sustancias y los efectos que producen en el cuerpo son más determinantes que la lectura de Nietzsche. No, por eso te he planteado las figuras, figuras como Freud o como... Pues son inacabables, prácticamente habría que decir qué gran mente europea desde mediados del siglo XVIII no emplea los recursos psicoactivos para trabajar más y estar más eufórico. Ahí está Historia General y Historia General son 1.600 páginas, tómate el trabajo, tú o quien diga otra cosa... Sabes que las conocemos, sabes que las conocemos. Vamos a escuchar a un médico de la Organización Médica Colegial. Una sustancia crea una dependencia en la persona que la toma y algunas de ellas en muy poco espacio de tiempo. Lo que es es una necesidad acuciante, imposible de vencer, de tener que tomar la sustancia, que si solamente fuera la dependencia el efecto, bueno, es una pérdida claramente de libertad y voluntad, pero es que existen otros efectos terribles, especialmente y en muchos casos, sobre todo con las drogas a nivel cerebral. Cuanto más drogas tengamos disponibles, más problemas tenemos de salud pública. Radicalmente sería peor si se aprobara y se legalizara el consumo de drogas ilegales. Todas las adiciones, todas las drogas, todos los medicamentos no son ninguno inocuo. Todos producen efectos indeseables para la salud. Y cuanto más joven es el ser humano que las toma, más tremendos son sus efectos y más coarta su libertad futura. ¿Qué opinas? Este señor es un desinformado. Es el presidente de la OMC. Claro, pero si tú hablas del hebreo y no sabes hebreo, si tú hablas de química y no sabes lo que es una valencia, si tú hablas de física y no te has enterado de la ley del cuadro inverso, por mucho que seas presidente de esto y lo otro, pues bueno, no quiero insultar a nadie, pero pura y simplemente la primera mano es lo que se llama empirie, experiencia. Es inevitable. Decimos que la experiencia es la madre de la ciencia. Ah, sí, pero en ciertos campos, como antes el sexo, el libre pensamiento, la magia, ahora sustancias psicoactivas permiten que un desinformado completo, que él mismo te dirá que no toma drogas porque está aterrorizado de ver, ¿qué pasaría si al tomarla resulta que sale el Mr. Hyde detrás de su doctor Jekyll? Ese es el que nos está dando lecciones de moral y de ciencia. Basta. Que escriba un libro como Historia General de las Drogas y hablamos. En cualquier caso, sí me consta que Rodríguez Sendín está preocupado por eso que llamamos salud pública, es decir, por buscar algún tipo de responsabilidad colectiva a nuestras enfermedades, es decir, en esta favor yo también de que exista, por ejemplo, la seguridad social y que, por tanto, cualquier persona que tenga cualquier problema de salud entendemos que debe ser atendido con una suerte de compromiso colectivo. Yo también estoy a favor de la seguridad social, que, por cierto, es un invento de lo que tú llamarías la derecha porque fue lanzado por Bismarck y luego, poco después, recuperado por el líder de los conservadores ingleses, de los Tories, de Israel. Bueno, Bismarck lo planteó, Antonio, por aquella famosa frase que reconocía la Salle, o esto, la revolución, es decir, que, de alguna manera... Pero ya lo metimos. La Salle, si le hace el tomo de los enemigos del comercio, la intensa relación epistolar y personal de la Salle y Bismarck, que se llevaban fenomenal. Me consta. Sí. De modo que, en ese sentido, la distribución que hizo Bismarck, la parte del empresario, la parte del Estado, la parte del asegurado, en realidad no se ha tocado, Juan Carlos. Si te vas a la práctica técnica, te das cuenta de que esas proporciones se mantienen inalterables hace más de 100 años. No quiero entrar todavía en eso, pero sí que hemos verificado que cuando ha desaparecido la Unión Soviética, digamos que los que cedieron, ¿no?, para que existiera Estado Social, han dicho, ahora que igual ya no hace falta. Pero ahora vamos a entrar en eso. Déjame que sigamos con el tema de la droga, para un par de preguntas más, un par de preguntas más para ver si aclaramos. Tantas, yo creo que incluso deberíamos seguir con las drogas, porque es que es un asunto tan vital, y entre tú y yo podemos hacer tanto bien, en el sentido de deshacer fantasmas y embustes absurdos que siguen vigentes. No sé, es una sugestión. Pero si yo veo a mis alumnos haciendo botellón, me preocupa menos que si veo a mis alumnos consumiendo heroína. Pues es un grave error. Un grave error. Lo que pasa es que la heroína lleva consigo un estigma social, antes hablabas de la imaginación sociológica. Eso es lo que tiene que investigarse. Hay un monstruo por medio llamado William Borroughs, que es el jefe de la iglesia Draculina, y ese y sus derivados hay que analizarlo como un auténtico satánico, pero un satánico expreso, que ha tenido un éxito enorme, y que todavía no le hemos puesto el culo al aire. Hay que ponerle el culo al aire a esos que dicen que el arte y la literatura dependen de pincharte. Déjame trasladarte una idea que tú la conoces bien. Yo respeto mucho una ceremonia de ayahuasca, una ceremonia de peyote, porque creo que son viajes interiores muy relevantes, y que implican... ¿Pero las has hecho? Las conozco, sí, las dos. Qué bien, muy bien. Ah, pues eso ha iluminado tu alma en gran medida. Eso ha iluminado mi alma bastante. Claro, claro. Sin duda. Sin duda. Pero por eso la respeto mucho. Claro. Es decir que, al mismo tiempo que respeto esa introspección, ¿no?, que ha desarrollado... ¿Y no has hecho el experimento con opio? No. Ay, por Dios. Pero espera, no quiero yo hablar de mí. Quiero plantearte simplemente que he visto como mucha gente acude a las drogas, bueno, pues como una forma de divertimento, como a consumir drogas, no a experimentar con drogas, que creo que es una diferencia sustancial. Es decir, no es lo mismo que el ser humano quiera conocerse a sí mismo, conocer su cultura a través de sustancias con las cuales hemos experimentado desde siglos, y que es verdad, como tú planteas, que solamente por otro tipo de razones han sido prohibidas o estigmatizadas, y otra cosa es que uno vaya, ¿no?, a consumir estas sustancias con alegría, como si no tuvieran realmente efectos sobre su propio cuerpo, y eso... Como el teléfono. Tú puedes usar el teléfono para enterarte de qué significa esto y qué es aquello, pero normalmente utiliza el teléfono para saber si hay un me gusta dado a la foto que has puesto. Es decir, para mirarte el ombligo. No le vamos a conseguir cambiar a los jóvenes y las jóvenes su preferencia por tal o cual cosa y su uso del tiempo determinado. Es mejor, desde luego, recomendarles que investiguen, en vez de que simplemente pasen el rato. O sea, el pasatiempo no es lo mismo que el estudio. En una sociedad tan consumista como la nuestra, ¿no?, donde no hay freno, donde la felicidad es de alguna manera vivir en un presente repetido, ya que en el pasado no hay nada interesante y el futuro va a venir determinado tecnológicamente y por tanto no nos queda más horizonte, ¿no?, que un presente repetido, que se traduce en eso, se traduce en eyaculaciones permanentes, en orgasmos permanentes, en rayas permanentes, ¿no?, en latigazos... Creo que la libido en los últimos 30 años ha pegado un bajón que no te cuento. Pero ¿no hace falta un poquito más de elaboración, de discurso, de distancia, de respeto, ¿no?, a las drogas? Hace falta siempre que el ser humano se dé cuenta que lo divino de su condición es pensar y llegar a conclusiones que combinan la experiencia con la deducción. Eso es fundamental, pero tampoco podemos imponerlo por ley, Juan Carlos. Es una cosa que tiene que madurar, como el fruto en el árbol. Recuerdo cuando yo era jovencito y trabajaba en un bar a las 8 de la mañana, obreros, ¿no?, que se subían al andamio y que... Hombre, se tomaban dos brujos... Se tomaban sus copas, ¿no?, sus sol y sombras aquellos. A mí me pareció una barbaridad. ¿Con café? No, pero es como lo tomaban, es así... Pero es verdad que estar en un andamio con dos copas de sol y sombra es más peligroso que... Oye, en un andamio estás pidiendo, pero imagínate de cajera o cajero de un supermercado. Eso es una cosa obsesiva. Un pase más sensato. Sin parar. Yo prefiero el andamio, puestos a elegir. Así es. No, yo, mire, hombre, si tuviera salud y tuviera 30 años, seguro que prefiero el andamio, que tiene más dinero. Está adentro. Más pagado que cajero. Oye, por terminar esta parte, ¿no crees que hay una vinculación entre crisis económica y este pico de la heroína? No, este pico de la heroína es otra falsedad. No existe. O sea, lo que pasa es que han aparecido derivados muy activos, que no son igual de eufóricos, como el fentanilo, la oxicodona, que son los que han ocasionado toda la alarma norteamericana en los últimos tres años, y estos miles y miles de muertes, más o menos involuntarias, relacionados con usos de productos de farmacia. Pues son productos de farmacia. Aquí el genio del talento del asunto son estas compañías que se dedican a fabricar los productos que no tienen necesidad de receta. El principal es el paracetamol. Paracetamol está siendo consumido ahora por unos 2.000, 3.000 millones de personas todos los días. Es un fármaco con el margen de seguridad más corto que conocemos del Bademecum. Es decir, la proporción entre dosis activa y dosis tóxica es 2, 3. Ese margen de seguridad en el caso del opio y de la heroína es por lo menos 17, 20. O sea, es más fácil una sobredosis de paracetamol que una sobredosis de heroína o de cocaína. 50 veces más fácil. En términos matemáticos. Y efectivamente, si investigásemos las muertes derivadas del paracetamol, la encontraríamos. Pero, ¿cuál es el problema de forma? Que a las personas les duelen cosas. Locales, generales. Por ejemplo, el famoso dolor de espalda, que es la causa principal de bajas laborales. Que no hay ningún elemento exterior que te permita determinar si existe o no. Entonces, para esas personas hay que usar un analgésico. ¿Qué usas? Hombre, en principio usarías el opio como ha sido durante 4.000 años o un derivado del opio. ¿No genera dependencia? No, claro. Todas, la molécula que produce y suspensión del dolor genera acostumbramiento, pero por pura lógica está tan clarísimo como que cuando hemos obrado de una cierta manera y nos ha salido bien, volvemos a obrar de esa manera. Es el mecanismo, Juan Carlos, de la costumbre, la costumbre. El ser humano se mueve en un universo donde hay millones de causas y él, bueno, pues no las puede controlar ni dominar. ¿Y qué hace? Pues cuando, después de reaccionar ante una situación de manera fu o fa, si fu va bien, pues sigue con fu. Y eso es igual tratándose de la heroína que tratándose del tipo de zapato o del tejido que uno se pone para protegerse en invierno. Todo esto son de una simpleza, de una falta de identidad ontológica, estas consideraciones que mete miedo. Pero lo que más miedo mete es la necesidad que tiene el ser humano de encontrar en cada momento de su historia un auténtico demonio. No, demonio fingido, un demonio concreto y real al que podríamos, bueno, darle golpes con una escoba en la cabeza. Tú has encontrado un demonio en tus tres grandes y voluminosos tomos que es el comunismo. Donde has planteado que de alguna manera ese demonio del comunismo peca del mismo problema que peca el prohibicionismo de la droga, que es la construcción del miedo. Y estos volúmenes a muchos nos han dejado sorprendidos porque escotado, un antisistema, una persona que quería un libertario, que se iba a Vietnam a pelear junto con el Viet Cong, que habría vías que de alguna manera nos convertían en desobedientes. De repente nos encontramos de alguna manera que se le ponen los vellos de punta cuando ve a Rivera le evitaré las encuestas. Pues mira, a mí me ha dolido creo que más que a nadie cambiar de idea porque había puesto tanto corazón, tanta esperanza en que el comunismo fuese la forma moderna del humanismo que cuando pura y simplemente la experiencia demostró que me había equivocado, pues primero me abstuve durante varios años. No dije nada ni siquiera a mi círculo inmediato. Y luego dije aquí tengo una responsabilidad conmigo mismo y con los demás. Y ahí está, trabajé 20 años y escribí los enemigos del comercio. Creo que son lecturas obligatorias por aquello que decía Borges de 8 de cada 10 personas a las que usted admira son de derechas. Pues que me ha dolido mucho. O sea, esto es la primera ocasión que tengo de decirlo. No es fácil cambiar de idea. Sobre todo cuando has llegado a pensar, ¿daría mi vida por matar a Franco? Date cuenta de que Franco es un pequeño dictador comparado con lo que ha habido en el siglo XX. Déjame plantearte una duda que tengo yo que no he militado nunca en ningún partido comunista y que no vengo de esa sensibilidad. ¿No es posible que los que os equivocasteis, teniendo una lectura del comunismo que yo por ejemplo nunca he compartido, no os equivoquéis ahora cuando criticáis cosas que por ejemplo yo sí comparto. ¿No es posible que de alguna manera esa mirada que tuviste, estoy pensando en tu caso, en otros casos para mí más evidentes como el de Jiménez de los Santos, ¿no? Malró, ¿quién es en Malró? Veementes, ¿no? En Malró, en Camín. Anticomunistas y luego vehementes anticomunistas. De alguna manera la única coherencia que se mantiene es esa vehemencia. Hombre, Federico, ya le dije yo, ¿qué vehementes te pones? Si llega a tener un poco más de paciencia hubiera escrito un libro como el mío, ordenado por capítulos, secuenciado. Lo suyo es un borbotón, pero bastante parecido al mío. No es la desolación de haber pensado que el bien estaba allí cuando luego la experiencia nos demostraba que estábamos equivocados. Entonces hemos sufrido mucho. Yo no sé hasta qué punto ha sufrido Federico, yo sí. Pero esto tú te lees el hombre rebelde, que es la pieza maestra de un hombre que ha empezado afiliándose al Partido Comunista como Albert Camus. Lételo con atención porque probablemente es el más grande libro del siglo XX. Eso y la emboscadura de Ernst Jünger que se publica en el mismo año. Releerlo. Estar abierto a cambiar de idea, Juan Carlos. Sí, sí, yo no tengo ningún problema en cambiar de idea, pero tengo la sensación también, insisto, de que quizá una mirada muy parcial en determinado momento luego te lleva a una mirada también parcial y que os lleva a pensar que todos los que están mirando en la posibilidad de emancipación que hay, en las alternativas a lo que existe, están cometiendo los mismos errores que cometisteis vosotros cuando erais más jóvenes. Pero por eso fui a lo que me llamó Pablo y por eso estoy aquí contigo, porque yo estoy abierto. A mí dame una razón y la comentamos. Déjame plantearte, tuve una discusión, una discusión no, un debate, porque igual que tú haces, yo hago. Me invitaron los jóvenes liberales a su congreso internacional a un debate. Estuve, estuve. Ahí estuvimos con Rayo, un debate que fue amable e interesante. Y en aquel debate me dijo Juan Ramón Rayo que tú no seas responsable de tus genes, de los genes que te han tocado, no me haces a mí responsable de los genes que te han tocado. Y me pareció un poco estremecedora esa frase. A ver cómo lo interpretas, que no lo he cogido. De alguna manera, él decía que haya cada uno con los genes que le han tocado, entonces no hagas a nadie responsable de los genes que te han tocado. Recuerdo que colgaron ese debate y una señora que cuidaba un hijo con síndrome de Down, le parecía aberrante la frase, porque de alguna manera decía, ah, estamos regresando a algo que solventaron los neandertales, donde se ha demostrado que en el 350.000 a.C., justo cuando empezamos a utilizar herramientas, empezamos a ser solidarios con los demás. Y se demuestra que en el 350.000 ya hay gente que está ayudando a otros que no se podían valer por sí mismos, ni siquiera para masticar. Y resulta que ahora, en el siglo XXI, hay gente que dice, no, si te han tocado malos genes, allá te las apañes tú como puedas. ¿Tú tienes una solución para evitar los malos genes? Sí, por supuesto, cuando se ha generalizado la sanidad, los malos genes también han disminuido. Ojalá, ojalá. Como un elemento. O sea, vete al médico a decir que has nacido envidioso, que te lo cure. Yo creo que no hay fármaco que cure la envidia. Pero también hay planteamientos sociales que pueden hacer que la envidia no se convierta en algo que nos lleva a una guerra civil, por ejemplo. Claro, estoy de acuerdo. En ese sentido, creo que tendré que contar un poco más la experiencia de mis padres y mis abuelos, porque cada generación que pasa y nos alejamos de la guerra civil, aquello se va convirtiendo más en un símbolo parcial y menos en una experiencia vivida. Mi madre era más buena que el pan y fueron más gente a su entierro que al de mi padre, que era un hombre notorio. Por eso, porque era muy buena. Y porque era muy inteligente, la verdad es que yo la vocación de estudiar no la tomo de papá, sino de ella, pues estuvo refugiada tres años durante la guerra en la legación de Rumanía. ¿Por qué? ¿Por qué en la legación de Rumanía? Pues porque tenía un padre, Gabriel Espinosa, mi abuelo, que era magistrado. Ser magistrado era muy peligroso en aquellos tiempos. Y bueno... Antonio, no quiero yo interrumpirte, pero me están diciendo de control que nos estamos comiendo el tiempo. Y esa historia que es... Bueno, es verdad que es muy largo. Claro, entonces déjame hacerte como tres preguntas para que pudiéramos marcharnos. ¿Te parece sensato que una multinacional, por ejemplo, tenga el poder de una patente como la del tratamiento, el sofosbuvir, lo que permitía curar la hepatitis C, con un coste de 54.000 euros por paciente? ¿Tiene derecho esa multinacional a tener esa patente? ¿Te recuerdo una famosa frase de Schumpeter, creo que del 45, del gran libro suyo de Socialismo, Capitalismo y Democracia, que decía, tomamos todo el cuidado en decirle al empresario que si le va mal, es asunto suyo, y no le vamos a socorrer. Pero al mismo tiempo le aclaramos que si le va bien, tampoco vamos a recortar su beneficio. A diferencia de lo que ha ocurrido aquí, por ejemplo, con el rescate bancario. Claro, pero eso ya es otra cosa. La economía financiera viene del papel moneda. El papel moneda se instauró aproximadamente en 1806 con una emisión del Banco de Inglaterra. Pero que son los... Papel moneda no tiene nada que ver con la moneda que vale. Bueno, pero los beneficiarios son los mismos. Déjame preguntarte. No, un momento, déjame terminar. Cuando llega el papel de confianza, cuando llega la moneda que se basa en la confianza de una sociedad política en sus propios miembros, se crea un problema extra y al mismo tiempo una fuente de financiación inaudita, que es la que permite crear las cosas que hemos creado, por ejemplo, las autopistas que llevan hasta este sitio. Eso, pues claro, no tiene nada que ver con los riesgos que había en adulterar la moneda antigua, en decirle como un emperador, mira que ahora yo decido que esta moneda vale X. No, nos hemos metido en un mundo financiero, tremebundo, tremebundo donde estamos tirando cada semana 20.000 millones de euros España en comprar bonos. Ya, 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 ya. Pero que no dejan de ser... Y parece que no genera en las personas que tradicionalmente han tenido la capacidad de tomar decisiones o los ámbitos de decisión estatales o supranacionales, parece que son los mismos y que se encuentran en una suerte de colusión de intereses. Lo que te quería plantear es que si tienes un hijo tú en concreto, Antonio, con hepatitis C y no tienes 54.000 euros, ¿qué haces? Ahí está. ¿Le gusta los clásicos del liberalismo? No, es que tú fíjate que la cuestión está muy bien planteada, pero qué casualidad que el que cura la hepatitis C es alguien que ha tenido suficientes medios como para investigar el asunto y ofrecer la medicina. No es cierto, ¿sabes por qué, Antonio? Porque es que el que la descubrió le vendió a la patente a una empresa que se dedica a ganar dinero por esto, que es una cosa que me parece que es común. Bien, bien. Entonces, ya no es lo mismo, o sea, no es que a alguien le pagues por haber inventado una patente, sino que, como la necesitan seres humanos para no morirse, hay alguien, un fondo buitre o quien sea, que se lo apropia y es de alguna manera terrible. Pero tú lo llamas buitre, pero si le quitas el adjetivo, significa que alguien tuvo medios para investigar. Ahora consulta hasta qué punto, por ejemplo, un indígena latinoamericano, africano o asiático, se pone a investigar remedios por la hepatitis C. Bueno, como nos cuenta, bandanas IVA los tienen y se los hemos robado y los hemos patentado. Con las dificultades que tienen después de aplicar, y tú lo conoces bien, buena parte de los descubrimientos son de ellos. Antonio, déjame preguntarte una cosa para irnos, que nos van a matar en control. Tú planteas, y yo creo que comparto contigo esa idea, que hay determinadas utopías que derivan en la eugenesia, es decir, derivan en genocidios. En cambio, yo leyendo tus tomos, tengo la sensación de que abrazas la utopía liberal. No, no, al contrario, me paso la vida granjeándome enemigos, diciendo que Inrand es una anfetaminómana y que Murray Rothbard es un tontaina, con lo de querer un 100% de reserva bancaria. No te enteras. No me entero. Cuando me llamó la... Eso es lo que me pasa. No me entero. Cuando me llamó a Lima, la famosa esta sociedad que fundaron Hayek y Mises y Schumpeter, el año pasado, el año que pasaron... La de Montpelegrín. Exacto. Pues me hicieron el honor de darme el epílogo. Yo los puse verdes. Lo tienes en internet. Míratelo. Rivera no nos gusta entonces. A mí me encanta, Albert, porque es una persona que tiene terror a las drogas, pero como no está pringado, porque todavía no ha podido estar pringado, representa una opción, creo que ha influido un poquitín en que Albert se diera cuenta que el liberal y socialdemócrata no tenía diferencia. Es decir, le pongo el libro de Bernstein, Socialismo Evolutivo, y le digo, reflexiona. Date cuenta que no hay que romper. Antonio, si te encanta Rivera, me encanta no enterarme, pero sin embargo voy a seguir leyéndote porque aprendo mucho. Muchas gracias por estar aquí esta noche en La Frontera. A ti por la ocasión. Estás en tu casa.